Estamos con un problemita en los últimos 20 metros, ya venimos hace dos meses con ese problema y bueno, la única forma que vamos a mejorar es trabajando. Vamos a dedicar esta semana dos días para trabajar en definición y bueno, despacito vamos a encontrar nuevamente la ruta del gol. Ahí yo creo que está el problema de hace prácticamente dos meses de San Lorenzo. Necesitamos un volante más, o sea, nosotros adelante, estamos bien protegidos, atrás también, en el medio nos faltan, nos faltan jugadores. Intento porque ya se jugó el primer partido y porque las cosas han salido bien, yo creo que San Lorenzo hizo el esfuerzo de llevárselo dos puntos, pero teníamos enfrente un gran equipo también. ¿Cómo te sentiste? Bueno, bien, bien, bien en lo que te puedo yo decir, esperaba tal vez otra cosa, pero falta de distancia, falta de fútbol. Cuando pudimos tener la pelota nosotros, se vio el Racing que queremos todos, ¿no es cierto? Pero a veces nos costó tenerla, también porque, bueno, San Lorenzo es un equipo, sabemos que lucha en la mitad de la cancha, que no te deja jugar tranquilo. ¿Sabés que hasta la expulsión había sido el mejor jugador de Racing? Sí, por eso te lo habló en Camila, ¿no es cierto? Porque pienso que las cosas me estaban saliendo muy bien, entonces esto era como reafirmarme en un puesto y bueno, y después viene esta expulsión que pienso que fue injusto totalmente. Fue un partido malo, ¿no? Donde ni Racing ni San Lorenzo regaló nada, donde creo yo que se jugó a cara de perro, ¿no? Y bueno, por eso salió un partido muy luchado, muy intenso, y bueno, esperemos que el próximo partido con Español le brindemos un buen espectáculo y que logremos los dos puntos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.